Vamos a ver si va esto... ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Hola! Pues parece que sí, pero va con mucha latencia. Esto es muy gracioso. Bueno. Bueno. Pues nada, con lo que parece ser, esto va bien. Una freedom. Y no veis nada porque el ordenador está apagado y ahora lo voy a encender. Ahora mismo. Me he currado una toma con la cámara. Bienvenida a Macintosh. Y ya está. Así de rápido carga el ordenador. Pues nada, voy a hacer unas pruebas a... Voy a hacer un... un streaming de prueba. Y voy a jugar a un juego que se llama Crystal Quest. Y antes voy a configurar el... El... de esto, el... El ordenador. Porque como no tiene batería PRAM, pues los ajustes con la velocidad del ratón se reinician. Bueno. Pues nada. Vamos allá. Dale, 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 dale. Crystal Quest por Patrick Puglion. Esto parece... Esto dice que está modificado. O sea, que tiene sonidos distintos porque el original... El juego original tiene sonidos ampliados. Este tiene sonidos más sintetizados. Más de... Consola clásica. Pero bueno. ¿Y de qué va este juego? Pues básicamente tú eres una nave que la controlas con el ratón. Lo que pasa es que tú no controlas directamente la nave con el ratón, sino que controlas su velocidad. O sea, que si quieres mover la nave a la izquierda, por ejemplo, si lo mueves mucho a la izquierda, entonces va más rápido, pero si lo mueves poco, va más lento. Y entonces pues tienes que coleccionar una serie de cristales, evitando minas y evitando monstruos, y sin estrellarte en los portales ni en la salida. Y nada, pues... Básicamente cuando consigues todos los cristales, pues entras en el portal y ya has conseguido, ya has pasado al primer nivel, ¿no? Y entonces pues... Vamos a darle callo, ¿no? A ver... ¡Uy! Lo he perdido. ¡Uy! ¡No va! Entonces hay unos... Hay unos rombos que salen de los portales y te dan puntos extras, pero si los disparas, te los pierdes. ¿Ves? ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi! ¿Ves? Y eso también es... Eso da mucha rabia porque te estrellas en la salida y pierdes una vida, ¿no? Y ahora me estoy quedando sin vida, tío. Pero bueno, vamos a... Tornarnos esto en serio. ¡Epa! ¡No! Empezamos muy bien. Vale. Empezamos de puta madre. Bueno. ¡Epa! ¡No! ¡No! Entonces, cuando llegas a determinados puntos, consigues vidas. ¡Uy! ¡Mierda! Ah, no consigo dar a ningún... A ninguno. ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! ¡Toma! También lo importante es conseguir los puntos antes para conseguir vidas. Entonces, cuando te sientes muy estresado, como es ahora, miras al espacio y te cargas todos los... todos los monstruos. Excepto las minas. ¡Epa! ¡Uy! Y este monstruo tiene que disparar muchas veces para que muera. Es como una especie de cosa rara. Como un bloc extraño, no sé. ¡Epa! Ah, mierda. Ah, mierda. Este también es un poco irágil, pero también... ¡Uy! ¡Me dejamos! ¡Toma! Entonces, a cada nivel que vas pasando, el bonus es más grande. O sea, hay más tiempo. Y este monstruito echa minas. Se llama... de peste. ¡Uy! Lo he perdido el bonus este. ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo me lo cargaba? ¡Uy! ¡Uy! También lo guay es que si te matan aquí, las minas que dejan los pesticidas... ¡Ay, los pesticidas! Las plagas estas... pues... se eliminan. Pero si echas la bomba, no se eliminan. Es curioso. Uy, aquí hay un montón. ¡Uy! ¡Oypa! No, mierda. Esto es una mala. ¡Ah, mierda! También es injusto que... el pie de hacer el centro, pero si hay algunas... A veces se generan minas en el centro y es una mierda porque... me da sin querer. ¡Uy! No queda uno aquí. También como el juego es en blanco y negro, no sabes cuál es cuál cuando hagas push rápido. es que lo llevo un solo normal el rato, no sé por qué. ¡Uy! Aquí... me he sentido amaneazado. ¿Dónde hay una? Aquí. ¡No! Ahí es cuando se estrella esa salida es una mierda. A ver, ¿cómo vamos a tomar este? ¡Uy! ¡Epa! ¡No! 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 ¡Ahora! ¡Epa! 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 ¡No, no, 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 no! Ahí también tienes que... administrar bien las bombas. ¡Uy! Es aquí lo que hago aquí. ¡Toma! ¡Sí! Tienes que administrate bien las bombas porque te quedas sin... y cuando te sientes realmente amenazado... ¡Epa! Ahora ya se... Cuando te sientes realmente amenazado entonces ya le tienes bombas. ¡Epa! ¡Otro bonus! ¡Toma! Este echa pelotitas que van rebotando. ¡Uy! ¡Epa! ¡Toma! ¡Epa! ¡Uy! Al menos he conseguido una bomba. ¡Epa! Lo que pasa es que también estos están tan rápidos. ¡Epa! ¡Joder! Seguro que en YouTube digo ¡Joder! Y me quitan el video. ¡Epa! ¡Toma! Y vamos con el nivel 13 ya Bueno, aquí dice Wave No dice Level O sea que se supone que es... ¡Eh! ¡Bonus! ¡Otro bonus! ¡Otro bonus! ¡Toma! Lo que pasa es que cuando te distraes mucho Vienen los monstruos y te comen ahí Lo bueno es que te puedes chocar contra las paredes Pero está bien Ahí hago un quiebro, hago otro quiebro ¡Toma! Ahí los bonus van aumentando Y vamos por la hora de 14 ya ¡Uy! ¡Joder! Aquí casi iba a morir Y ahí me la ha cogido bien la bomba esta ¡No! ¡Uy! Aquí he tenido mala suerte Y una vida más ¡Bombas! 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 ¡Quiero bombas! ¡Bombas! ¡Joder! También es que hay que ir ágiles porque hay un momento en que no hay... ¡Ay! ¿Cómo lo cojo ahí esto? ¿Ves? Estos echan... Como separadores ahí extraños ¡Toma! ¡Tiro suerte ahí! ¡A ver! ¡Venga! ¡Bonus! 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 ¡Quiero más vidas! ¡Y me quedan 5 bombas! ¡Tipo de cosas que no hay! Lo malo es que la bomba se carga los bonos también ¡Epa! ¡Otra bomba! ¡Otra bomba! ¡Bien! Que me la fundí rápidamente, mierda ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Y vamos por la número 17 ya! Cuando he jugado antes nunca he llegado, es tan lejos, ¿eh? O sea... Creo que es el poder de Twitch que me hace llegar lejos ¡No! Ya me quedo sin tira Aquí va a abusar de las bombas, ¿bien? ¡Ay! ¡He perdido! ¡Ah! ¡Joder! Bueno, al menos se ha quedado primero, ¿no? 659B, 775 puntos si BKB en la... O la número 17 O sea que mira, podría hacer un reto a Gamplish A ver si un día jugará esto y me superan Pero bueno, vamos a... Vamos a hacer otro, va Lo más gracioso es que te acostumbras a lo más difícil Después ves esto y es chupadísimo Y lo hace más rápido Y lo hace más rápido ¡Uy! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Uy! ¡Norra! ¡Ahí bien! Espero que se vea bien No tape por mi cabecita Ah, mierda Se me ha pasado por liarme Epa, epa, mierda Ahí, le tienes que dar como tres veces Mierda Se me ha puesto en medio el cabrón No Toma, me han pillado ahí No 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 Ay, epa Ah, joder Ah Me estoy quedando sin bombas Ay, una vida extra Uy Hay que encararse bien Porque como te estrellas en el portal Como lo ha pasado antes No, mierda Y te queda sin vida este artes Uy Opa No Joder Que me quedo sin vida Estoy a punto de morirme Opa Opa No No Me quedo sin vidas Y sin bombas Ahí Vamos con otra ronda Vamos con otra ronda, ¿no? Ah, mierda Si te estrellas en el portal También También está mal Te mueres No Lo guay es que cuando te estrellas con una mina desaparece después En la siguiente cocina Epa Toma 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 Quiero bombas, quiero bombas ¡No! ¡No! Me ha pillado ¡Joder! Aquí me voy a fundir toda la bomba, ya verás ¡No! ¡No! ¡Uy! Casi Otra bomba ¡Epa! ¡Bonus! 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 ¡Toma! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Sorry! No tengo un bonus Pues es que he ido demasiado bien ¡No! ¡Joder! ¡Uy! A veces pasa que llegas pero nunca le das ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! Veis que va la... El project killing ¡No! ¡No me vas a pillar! ¡No, no! Pues me voy a coger la bomba y te voy a destruir ¡Oh! Me ha pillado ¡Pfff! Eso pasa por hablar mucho ¡Epa! ¡Venga a pillar! ¡Ahí con cuidado! ¡Otra pasa! Otra pasa ¡Otra más! ¡Sí! ¡Ah! ¡OSTá! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No, maestría! Porque puedes coleccionar el bonus porque se espera un ratito Pero tienes que ir con mucho cuidado en la estrella ¡Toma! A veces me olvido de disparar Y hoy tengo la bomba A veces usa la bomba en lugar de disparar Pero cuando tengo mala puntería ¡Para lo que pasa! ¡No! ¡Buanus! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Esa mina estaba en todo el medio! ¿Ves? ¡Este es fácil! ¡Epa! ¡No! ¡No! ¿Ves? Eso es lo que pasa Se pone todo el medio de la mina Y te estrellas ahí Y pierdes una vida sin querer ¡No! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Toma! ¡Vamooos! Aquí vienen las plagas Los parásitos Los parásitos Los parásitos de Youtube como dice Ron ¡Uy! ¡Que me estrella! ¡Uy! Es que ni la tocas, eh ¡Toma! Me las he cargado ahí ¡Epa! ¡Epa! ¡Eco de... ¡Uy! ¡No! ¡Toma! ¡Me quedas sin bombas! ¡Ja ja ja! Eso pasa Por abusar de las bombas No! Me quedas 7 heridas ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Toma! Y me quedo sin cerveza. Bien, bomba, bomba. La gasto enseguida, bomba. No, 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 no. No. Ahí estamos. 8 vidas. Bomba, bomba. Bien. No. Estos son los que he echado las bolas estas que rebotan tanto. Hay que encargarse a los parámetros. Epa. Toma. No. Es que van hacia mí. Hostia. No, me voy a quedar en bomba. Joder. Me quedan 4 vidas. Bien. Hola, Geekhems. Aquí estoy con el Crystal Quest. Gracias por la visita. Estaba pensando en hacer un vídeo sobre esto, pero como no sé hablar, pues me estaba cagando en todo. ¿Qué digo ahora? Y digo, pues lo dejo para otro día. Epa. Ahí. 5 vidas y una bomba. A ver si vamos a la ola 20. Será de la hostia. Epa. No, 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 no. Joder. Joder. Ahí pierdes vidas tan rápido que te quedas sin nada. Otra vida. Otra vida. Otra vida. Uy, aquí viene al lado. No. Toma. Llevamos por la 16. Vamos por la ola 16. Aquí el sistema de sonidos se vuelve loco. De tantos ruiditos. Hace como artefactos. Ah. Me queda una. No. Es en blanco y en negro. Es un S30. No. Me está persiguiendo ese monstruo. Y aquí me muero. Y me he muerto. A ver, el Macintosh este, pues... La pantalla es en blanco y negro, pero como tiene la ranura de expansión le puedes poner una placa, una tarjeta gráfica en color. Y, bueno, este originalmente traía una radius de monitor vertical en blanco y negro, pero le puedes poner una a color. Y, vamos, la verdad es que es una gran máquina. Es el mejor Mac de todos los tiempos, ¿no? Pero, bueno, vamos a hacer otra partida, va. ¡Epa! Sí. Se son de 8.030 a 16.000 artículos. Con el coprocesador 6882. O sea, básicamente es un 2X, pero con el cuerpo de un SE. Es eso. Tiene el alma de un Macintosh 2X, sin nubus, pero con un APS. Y, nada, pues... Epa, que casi me estrello. ¡Epa! ¡Uy! Sí, tiene el coprocesador 6882. O sea que sí tiene CPU. Tengo todos los... Todos los Hall of Fame con Franks ahí. Frank, 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 Frank. Quiero más. Quiero más. No, no, no. La FPU es de serie. O sea, es como un 2X, pero... Pero con el alma de... O sea, con el cuerpo de un... El alma de un 2X con el cuerpo de un SE. Joder. No. ¡Vanus, vanus, vanus! Ahí. ¡Ah! A ver, la RAM, en teoría, tiene más de 8 MB. Porque el propietario anterior tenía el mode 32 en el disco duro, o sea que tiene más de 8. Pero no sé exactamente, no sé leer las placas, no sé leer los chips. Pero... Pero... Sí, tiene el System 6. O sea que no hace falta... No hace falta que tenga más de 8 MB, ¿no? Pero, bueno. No. ¡Ah! Uy, como lo he matado ahí. ¡No! Arranca rapidísimo. O sea, con el sistema 6 tarda como 10 segundos, ¿sabes? O sea... Vuela. ¡Ah! Sí, sale a la RAM, pero sale 8 MB. O sea que... Lo que pasa es que creo que tiene más porque el propietario anterior tenía el mode 32. A ver... Salgo. Mira, a ver, si vas al About the Finder... A ver. ¿Ves? El 6.0.7. Se desenfoca un poco porque el enfoque lo he dejado fijo. Pero como puedes ver, tiene 8 MB de ROM. Y sí, la verdad es que va rapidísimo el sistema 6. Yo creo que... A ver si hay algún chico que se dedica a hacer hacks de estos y hacer un sistema 6.0.9. Con todas las bondades del sistema 7, pero con la rapidez del 6, ¿no? O sea... Que bueno, que el sistema 6 tiene bondades muy mejores que el 7. Por ejemplo, el menú de la manzana es de accesorios de escritorio. No es como un menú de inicio, ¿no? Como el sistema 7. Pero bueno. Este juego, lo curioso es que el volumen lo controlas con las teclas numéricas. O sea, con el 1, 2, 3. O sea, que es independiente del volumen general. O sea, con el 1, 2, 3. O sea, con el 1, 2, 3. O sea, me lo compré como proyecto de restauración hace un mes y pico. O sea, yo de pequeño nunca tenía un Mac. Si eso es lo que tú dices. O sea... Siempre he mirado con envidia a la gente que tenía Macs, ¿no? Ahí... Yo me acuerdo, el primer Mac que vi en mi vida estaba a la consulta de un médico y tenía un iMac de color azul, el G3, que es el azul índigo. Creo que era el original. No sé si era... No sé si le llaman el Bondi Blue o el Bondi Blue es el turquesa, no sé. Pero me quedé maravilloso. O sea, era un ordenador... Buavísimo. Ah, bueno. A ver, lo cual de este Mac es que... Es pequeño pero grande a la vez, ¿no? Es... Una cosa curiosa, ¿no? Porque después del S30, cuando salió el Classic y el Classic 2, ya era otra cosa. O sea, más que nada porque creo que cuando salió el Classic, el Gianluigas, que era el ejecutivo de Apple, ya no estaba. O sea, creo que para mí la mejor personalidad de todas, ejecutivas, fue el Jean-Louis Garzé. Fue el... ¡Epa! Sí. El Freyham va muy bien y el Quark... O sea, el disco duro que traía incluido, el antiguo propietario tenía todavía archivos y tenía el Freyham y el QuarkXPress. Pero no sé por qué. Llegó un momento que el Freyham sí que me funciona. Pero el QuarkXPress no. Me dice que está como corrompido. No sé por qué. Sí, eso también. El Gassé... O sea, en la época del Gassé, todos los equipos que hacían eran muy de gama alta, ¿no? O sea, el 2FX, por ejemplo. Bueno, no sé si el 2FX lo sacaron cuando estaba el Gassé, pero... No sé, a mí me parece... Me parece guay, no sé. A lo mejor estaré equivocado, pero... No sé. A mí la inversión que tengo de él, no sé, me parece guay. Pero bueno, no sé. Claro, es eso, ¿no? O sea... Y en teoría cuando... O sea, el Mac realmente... Es para el sector de la jarte gráfica, o sea... Yo lo pienso así también. O sea, no es para el consumidor del día a día, ¿no? No sé cómo lo estoy haciendo de jugar y hablar a la vez. No sé, es... Es como práctica, ¿no? Pero el LC2 se sacó cuando ya no estaba el Gassé, creo, ¿eh? Y sí, el LC2, él es muy, muy lento. O sea, hay un vídeo del Jason McIntosh Museum que sacaba un LC2 que era lentísimo. O sea... Y una cosa aquí, quieres, ¿tú sabes si hay alguna asociación de coleccionistas de Macs antiguos? Porque es que yo creo que no existen, ¿no? O sea, se lo he preguntado a mucha gente. Joder. No sé, no... O sea, en un retro-wiki yo creo que es el... En donde hay más peña, pero... Por eso me he apuntado, pero... No sé si... A ver... Otra partida, es que no me canso. Ah, joder. El monstruo más fácil me mata. Es como si me matara un Boomba en Mario. Ya, es que aquí en España es que todo es de Spectrums, de Amstras, de Comodores, de Amigas, pero de Macintosh. Y de Apple II. O sea... Sí, y además lo guay de Estados Unidos es que es relativamente más fácil de encontrar Macs a precios baratos, porque este me costó 100 euros y no funcionaba. O sea, tuve que hacer... Tengo que hacerle un recap. Para que funcionara, pero... Era más barato que había, ¿sabes? Igualmente, el tío que lo tenía era prof... O sea, era... Trabajaba las heterográficas. Y creo que he estudiado en la misma escuela que yo. O sea que... Mira. Es un poco como... Como tiene un poco de alma parecida a la mía, ¿no? No sé. Bueno, es más, este Mac venía de una redacción de un periódico. O sea, para que veas que tiene peligro la cosa. ¡Epa! ¡No! Que no me fijo que hay minas. ¡Epa! ¿A qué te refieres a darle de comer? ¿Que es de programas o...? Que no soy muy... No soy muy... Habituado a la jerga informática. Ni retro. Soy nuevo en esto. ¡Epa! Bien. Te voy a decir una cosa. El floppy murió. Y le metimos software con un ordenador de un amigo mío que vive por Barcelona. Que tiene Macs también y me asesoró en todo momento. Y gracias a él... Bueno, yo cogí el sistema 6, pero gracias a él lo conectó a su S30 que tenía y lo podemos sacar todo. Lo que pasa es que el disco duro murió y tenemos que abrirlo y quitarle los topes porque... Es que estaban derretidísimos. O sea... Si vieras... Si vieras como estaba por dentro parecían como los hilitos estos de Alquitrán, ¿no? El petróleo este que sale del mar, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo infraestructura, ¿no? No tengo ningún... Conector apental que en este momento. Pero estoy pensando en hacerlo, ¿eh? O intentar conseguir una tarjeta PDS de Ethernet. No sé. Pero ahora mismo no tiene floppy. O sea que no le puedo meter ningún software. Y por eso me prevení y cogí algunos juegos. Y los programas que había y alguna cosilla. Entonces, pues... Pues lo abro todos los días. Lo defiendo de ahí para... Hago lecturas de disco duro, escribo alguna cosilla... No sé. Pero es para tenerlo activo, ¿sabes? O sea... Yo más que para coleccionarlo, lo tengo para usarlo, ¿sabes? Porque mucha gente tiene ordenados que los tienen ahí guardados sin usarlos. Y yo prefiero tener uno, guay. Que no 500 y tenerlos ahí paraditos, ¿sabes? Pero bueno, cada uno tiene su derecho a hacer lo que quiera. Pero yo prefiero usarlo, ¿sabes? Sí, en Macintosh Garden y Macintosh Repositorio. Es más, no sé dónde fue que conseguí el sistema 6 en español por ahí. No sé si por algún foro, pero... Perdón. Me quedan 7 líneas. Me da la sensación de que tengo la suerte de cojones. Perdón. ¡Bomba, bomba! ¡No! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡El bonus, el bonus, el bonus! ¡Hostia, ya he conseguido 8 vidas! ¡Ah, me lo he cargado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No he usado ninguna bomba ni la idea, stie! ¡Oh, por su dios! Pero sí, me buscaron una tarjeta PDS o... no sé. A mí lo que me molaría es tener una pantalla color, porque... la que tenía... porque la... la... PDS estaba poblada con una radius, pero era en blanco y negro. ¡Ah! ¡No! ¡No te pares, no te pares! ¡No! Lo que pasa es que en el Macintosh Garden, en todos estos sitios, todo el software está en inglés. O sea, es raro encontrar cosas en español. Y a mí me molaría tener, pues, software en español. Para ser más auténtica la máquina. Esto sale en movimientos verticales y horizontales. ¡Ahí! Y vamos por la 18 ya. ¡Epa! Y vamos ya por la 19. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuatro vidas. Y una bomba. ¡Ah! Hay por aquí... Lo que... Fafantino es yo. ¡Oh, no! Es una bomba esto. Esto también te confundes, porque como todo está en blanco y negro... ¡Ay! Ah, sí, también lo de Clarence está en español. Está mal. Y vamos por la 20. ¡Vamos! Esa me es suerte, Kikens. Esa me es suerte. ¡No! ¡Uy! Está tanto el medio. ¡No! Esa muerte injusta. Que iba a devastar todas las bombas. ¡Bien! Llevaos por la 21. ¡Joder! ¡Ah! ¡Explotan estos! ¡Ah! Vale, vale. ¡No! ¡Ah! He perdido ya. Bueno, para que veáis la puntuación que he sacado. 870.300 en la 21. O sea que os reto, si queréis jugar a esto, os reto ahí como meta. Y bueno, a ver, tenía pensado en hacer un vídeo, como dije en el foro, que lo puse al principio del mismo, en el hilo este que tengo de mi Mac, que puse pronto en un vídeo de ello. Entonces iba a hacer un vídeo ahí, pero es que no saben yo lo que decir, ¿sabes? Estaba como medio bloqueado. Vamos a ver. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de finalizar esta transmisión. Y vamos a hacerlo de la mejor manera que apagando, ¿no? O sea, lo rápido que se apaga esto. ¡Pam! Uno. ¡Pam! Apagado. Y bueno, esto es todo por hoy. O sea que... Está guay, no ha habido mucho movimiento, ¿no? Gracias Kikems por la compañía. Y nada, pues ya nos veremos otro día, ¿vale? Venga, hasta luego.